Cuídate mi amor Cuídate mi amor Cuando yo tenga frío eres mi abrigo Y quiero estar contigo en un suspiro Hablándote mi amor Sé que tienes todo lo que esperabas Y veo que a mi lado estás enamorada Y suerte de mi vida y de mi alegría La que le da calor a mi corazón Cuando estoy a tu lado me vienen ganas De estar entre tus brazos sin pensar nada Y tu cuerpo y el mío haciendo figuras En un contraluz de nuestra pared Cuídate mi amor Cuando yo tenga frío eres mi abrigo Y quiero estar contigo en un suspiro Hablándote mi amor Cuídate mi amor Cuando yo tenga frío eres mi abrigo Y quiero estar contigo en un suspiro Hablándote de amor Cuídate mi amor Cuando yo tenga frío eres mi abrigo Y quiero estar contigo en un suspiro Hablándote de amor Tu boca con mi boca Tu boca con mi boca se pone loca Tu cuerpo me provoca cuando me tocas Cuando me descontrolo te beso toda Me dan ganas de amor Me dan ganas de amarte cada vez más Cuídate mi amor Cuando yo tenga frío eres mi abrigo Y quiero estar contigo en un suspiro 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 Cuídate mi amor 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 ¡Gracias!